2020 ha sido un año un tanto extraño, donde he cumplido muchos sueños y he aprendido muchísimas cosas. Lamentablemente también ha sido un año de muchos desastres, donde he perdido familiares y hemos conocido a este maldito virus, que por desgracia se ha llevado a miles de personas. Al fin y al cabo siempre hay que intentar mirar lo positivo de estas cosas, aprender lo máximo posible de ellas y valorar, ahora más que nunca, el rodearte de tu familia. Cuando decidí dejar YouTube fue por un motivo, el cual me costó varios meses poderlo en marcha. El motivo era crecer, tanto físicamente como mentalmente. Una nueva versión del mismo. Y como no, lo he conseguido. Han sido 5 meses de mucho estudio, contenido diario en TikTok, Instagram, empezando mis asesorías con varios clientes que están progresando de una manera increíble en el Timpina. Yo lo dije, 6 años creando una empresa, valdría la pena. Mi yo de 16 años seguro que está orgullosísimo de mí, porque la idea que tenía en la cabeza, por fin es una realidad. Tengo que empezar una nueva etapa, donde quiero innovar en esta plataforma. Como ya sabéis, me encanta hacer cosas que nadie hace y recuerdo que ser diferente no es nada malo. Se acabaron los vídeos en una serie explicando cosas, se acabaron los vídeos en una sola rutina, de un solo consejo. Obviamente que volvieron a las rutinas, los consejos y todo lo que subía, pero de otra manera. Sabéis que soy un chaval que le gusta moverse, grabar en gimnasios y para ellos prometo muchísima más calidad en cuanto a blog y conocimiento hacia ese estilo de vida. Cuando la cosa esté más calmada, empezará una nueva serie jamás nunca vista, la cual llevo preparando desde hace más de un año. Me veréis a mí junto a un cámara profesional viajando junto a las estrellas más grandes del fitness y culturismo actual. Se acercan nuevas personas, marcas, viajes, coches y muchas cosas más. Básicamente una nueva versión de mí. Ahora dime, ¿te vas a perder esta aventura? Sígueme aquí en mi Instagram para no perderte absolutamente nada. Gracias.